Chancho, Aurora. Chancho, Aurora. A este chancho le quedan solamente minutos de vida. Por favor, Aurora. Reanímalo. Dale, la medicina de chancho. ponen la máscara 1,2,3,4,5,6,7 cree que revira sanate el chacho las piernas es 1 1 1 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.